Ah, ¿es aquí? Hola. Me enrollo como los profesores. La magia de explotar capacitores en clase, eso es maravilloso. Arriba las manos. Bueno, es que hay gente, técnicos de reparación, yo lo he visto, que cuando les derribas un aparato, yo lo he visto, esto es maravilloso, ya mayores, viejos, lo abrían y hacían así. Y lo olían, porque no huele igual. Cuando la avería es un condensador quemado, que es con una resistencia quemada, que es un fusil que ha saltado, o que es un integrado que se ha ido, o se ha desoldado, o sea, hay diferentes olores. Hay peña que repara mogollón con el olfato. Yo no tengo esa capacidad. Claro, no soy un reparador. Los perros de Boston Dynamics son los de... A mí me recuerdan a ese capítulo de Black Mirror. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero que son iguales. Da mucho miedo. Mucho miedo. Una sección de vídeos en donde explique el funcionamiento de algunos electrodomésticos y cómo repararlos. Sí, lo he pensado. No, es un proyecto que no está para este año, porque el proyecto de este año es dejar toda la teoría básica en Poca Electronics puesta para que podáis tirar de ella cuando lo necesitéis. Con los foros en que os podáis ayudar a vosotros y demás. Y después, un sueño es poder hacer secciones ya de electrodomésticos, que ahí os podéis ayudar un montón también. Ya. La universidad es eso. La universidad es suerte. Yo, físicas, me dan clases dos días a la semana. Y me iba. Tienes que estudiar por tu cuenta. Es lo bueno que tiene la universidad también, que al final es un aprendizaje de autoaprendizaje, de buscarte tú la vida. Yo, después de estudiar la carrera de físicas, en física electrónica, dije, no sé nada. No sé nada. No sé nada. Y el aprendizaje real empezó, cuando empecé a cacharrear, empecé a entender. Porque una cosa es entender la pizarra que está aquí y otra cosa es entender que lo ves, que ya ves, imaginas la corriente por donde vas y entiendes por qué no está pasando y qué está averiado. Ahí es cuando empiezas a entender de verdad la naturaleza electrónica y la electricidad. Con los cacharros. Estoy completamente de acuerdo, Coqui. Es un magnífico consejo. Hagan proyectos. Hagan proyectos. Porque si no lo entiendes, apruebas las asignaturas de la universidad, te licencias y luego se te olvida. Porque no lo has usado. Todo lo que no usas lo olvidas. No iba a decir ninguna cosa verde. La Raspberry sí que la he estudiado. Hicimos proyectos de hogar digital con Raspberry preciosos. Facuyati dice que si los directos de Twitch quedan grabados desde Argentina, sí, haremos piecitas. Para los próximos Twitch que vamos a hacer lunes y miércoles, los lunes vamos a hacer electrónica y los miércoles vamos a hacer ciencia en general y tecnología. Pero los de los lunes que van a ser respuestas a preguntas vuestras que hagáis en el foro de la plataforma en pocapoca.es, ahí lanzáis preguntas y las que más se repitan y las que más tal, todas las que podamos, las contestamos en los Twitch de los lunes. Y luego cogemos esa piececita y la subimos a YouTube. ¿Un recién egresado en España cuánto puede ganar aproximadamente? No tengo ni idea. Poco. ¿1.200? Empieza mal. Empieza poco. ¿Conocerce la serie de libros de Zekit? Muy recomendable. No, lo voy a apuntar. Zekit. Lo apunto. Gracias, mates. Sí, cuando se olvidan cosas. Sí, a mí también. Yo hay muchas veces que se me olvidan cosas y veo vídeos míos. Y FacuYati, muchas gracias. Profe, ¿cómo es tu lugar de trabajo para hacer sus proyectos? Bueno, Dani, hasta ahora mis proyectillos los hacía en el instituto, en el taller del instituto. Ahora no tengo nada. Ahora tengo poca electrónica y vamos a montar un tallercito cuando podamos, si podemos, si conseguimos financiación. ¿Sí? ¿Me escucháis? ¿Ya funciona? No funciona. Escuchar me escucha, pero no me ven, ¿no? Me encanta que los planes salgan bien. Cuando pueda, y si sé hacer esto, os quiero enseñar la web. Aquí en pocapoca.es tenéis el curso digital desde cero nivel 2. Nivel 2, porque ya hemos hecho el nivel 1, donde hablábamos de las puertas, donde hablábamos de los ceros y los unos, las tablas de verdad, esas cosas, ¿bien? En el nivel 2, si pincháis aquí, vienen estas 5 fases que tiene. Es como una pantalla de juego. ¿Cómo diseñar circuitos digitales? Luego los mapas del viejo Carnot, ¿de acuerdo? Que nos dirá cómo salir de ahí. Luego el álgebra de Boole, que es el que de verdad conoce en profundidad cómo funcionan las máquinas. Y luego ya cómo diseñar circuitos. Otra vez, pero ya simplificados. O sea, esto es como diseñar circuitos con lo que sabéis del nivel 1 y esto es ya cómo diseñar circuitos ya pro, o sea, simplificados. Gracias a Carnot y a Boole. ¿Vale? Y luego hay otra cosa más que es pasar el circuito a puertas NAND y NOR. ¿De acuerdo? Porque los circuitos luego, la realidad, si un circuito que tienes con un montón de puertas lo puedes pasar a puertas NAND, solo. O a puertas NOR, solo. ¿De acuerdo? Aquí os puse un i7, tiene unos mil millones de puertas NAND. No tiene nada más dentro. Nada más dentro. Puertas NAND. Nada más. Bueno, la CACHE tiene una movida que es distinta. Sí, alguna cosita más tiene, pero unos mil millones de puertas NAND, es decir, el 98% de las cosas son puertas NAND. Y entonces, lo que os decía es que lo que tiene de valor este curso es todos estos ejercicios que me curran. Que son un porrón de ejercicios y un montón de horas de vídeo explicando cada ejercicio por si en alguno os atascáis. Ese es el valor que tiene el curso. Los vídeos fundamentales de la teoría son los que están en YouTube. ¿De acuerdo? Para que los veáis gratis el que quiera. y el que necesite ya machacar el tema, pues puede, si quiere, comprarse el curso y ahí viene, sobre todo, toda la parte dura de ejercicios con toda la cosa de tal. A ver si puedo entrar aquí. Cuidado con la contraseña. ¡Cuidado! ¡La contraseña! Vale. Entonces, esto es en Poker Electronics una vez que te metes dentro con los cursos que has comprado y yo he comprado a todos. Entonces, me habéis preguntado Electrónica desde cero, que es este, pues lo ves aquí. O sea, sin que te lo compres también lo puedes ver, Fuera. El temario, pues primero unas matemáticas necesarias y como ves, tiene explicación y test. O sea, que te vienen los vídeos que hay en YouTube y luego los ejercicios progresivos. Te vienen aquí todos los ejercicios que tienes que hacer. ¡Taca, taca, taca, taca! Y luego las soluciones. ¡Taca, taca, 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 taca! Y si alguno te sale, tengo un vídeo que te explico cada ejercicio. Y así todos. Entonces, eso es. Me habéis preguntado, el nivel 1 de electrónica analógica tiene esto. La resistencia, la idea de un cortocircuito, la potencia, o sea, la cultura general básicamente sería paralelo, que hacen los condensadores en continua, las bobinas, las pilas o fuentes, un multímetro como funciona y los interruptores, o sea, lo que me parece que es como más básico. Luego, el nivel 2 de electrónica analógica ya le hemos metido mano a análisis de circuitos, resolución de circuitos. ¿De acuerdo? Puedes resolver los circuitos con la ley de Ohm, a veces con la ley de las corrientes de Kirchhoff, a veces con la ley de las tensiones de Kirchhoff, con el divisor de tensión, divisor de corriente, el método de las mallas, el método de los nodos, Tebenin, Norton y superposición. Con esas 10 herramientas puedes analizar casi todos los circuitos. Luego, en digital, el temario es este. Primero, una introducción con su explicación. Cada tema, cada tema tiene su explicación y su test, es decir, que son los vídeos que están en YouTube gratis, todos estos, aquí, están en Vimeo, están con más calidad, están sin publicidad y están mejor. Luego, un test de paso, que haces un pequeño examen, tiquitiqui, y si lo pasas, yo te diría, ni siquiera hagas los ejercicios, pásate al tema 3. ¿Entendéis? Entonces, y en ese tema del principio de digital, hablamos de los sistemas numéricos, o sea, de lo que es binario, hexadecimal y decimal, los códigos alfanuméricos, que más se usan, que son básicamente el ASCII y el BCD, puertas, ¿cuáles son las puertas que hay? La no, la na, la na, la na, la na, las puertas, y por qué se llaman puertas, estos dos vídeos me encantan, ¿por qué llamamos puertas a las puertas? Fue que tuve una iluminación y por fin lo entendí y hice un vídeo de por qué se llaman puertas a las puertas y luego he visto que se usa un montón. Y luego resistencias de pull up y pull down, que luego se ven mucho en Arduino y se ven mucho en todas partes y yo estuve intentando entenderlas un montón de tiempo y no entendía, hasta que al final lo entendí y dije, coño, pues voy a hacer un vídeo. Y luego ya, ¿qué son las tablas de verdad? ¿de acuerdo? También, ¿cómo se pasa? Porque un circuito puede estar dibujado o en una tabla de verdad o con un álgebra, con una matemática, cualquiera de las tres maneras y son, o sea, son, ¿cómo se dice? Que son igual a una que otra, ¿de acuerdo? Que puedes utilizar una u otra, ¿vale? y los ejercicios progresivos con sus soluciones y sus vídeos, ¿vale? Y lo mismo, el curso de electrónica digital desde cero, ¿de acuerdo? Este es su temario, entráis en pocapoca.es, en Electronics y aquí está el curso. Tiene solo cinco temas, ese es el segundo nivel. Aquí os he puesto la dinámica, básicamente os lo pongo aquí, en un flujo grama de estos. ¿Ves el vídeo? Haces un examen de paso, si quieres, son tres preguntitas, ¿eh? Si pasas el examen, yo te diría, pues vete al siguiente vídeo, que no lo pasas, yo te diría, pues hazte estos ejercicios, te hacen los ejercicios que te van a ayudar a pensar, o sea, en los ejercicios vas a aprender, porque son progresivos, porque el primero solo tiene un fallito, o sea, una cosa es muy sencillo, el segundo tiene una cosita un pelín más difícil, el tercero una cosa un pelín más difícil, pero que ya te la he medio y sugerido en el anterior y así son progresivos, o sea, que en realidad no es para rendir cuentas, es para ir aprendiendo más. Conceptos que yo he visto que la gente se confunde mucho, pues incido mucho en ellos y pongo trampas y trampas y trampas, entonces, luego tienes la hoja de soluciones, que te es suficiente, pues si quieres hacer el examen de paso otra vez y ya lo pasas, que no es suficiente, pues porque no entiendes alguna cosa, pues cada ejercicio tiene un vídeo explicando cómo es el ejercicio, ¿vale? ¿Qué es suficiente? Pues ya puedes pasar seguramente el siguiente vídeo, que aún así no es suficiente, todavía tienes dudas, no pasa nada, hay foros, pones una pregunta en el foro y tirando y ya está, que no es suficiente, pues siempre puedes contratar una tutoría conmigo y yo te lo explico, ¿de acuerdo? Esa es la dinámica, entonces, fíjate, vamos a verlo aquí, tema 1, cómo diseñar circuitos digitales, luego mapas de Carnot, algebra de Bull, cómo diseñar circuitos digitales, pero ya bien simplificados, y la universidad de las puertas NAN y NOR, entonces, la dinámica es esta, primero tienes una explicación con los vídeos, ¿de acuerdo? Son los mismos vídeos de YouTube, los gratis, ¿de acuerdo? Es verdad que están en Vimeo, que están con más calidad y sin publicidad, y ordenados, bien ordenaditos, luego está un test de paso, que es un pequeño examen, le das ahí y comienzas el examen, son tres preguntas siempre, ¿de acuerdo? Entonces son, mira, aquí por ejemplo es, ¿qué pasa con este? Que entran los vertidos médicos y tienes que quemar las bacterias, entonces hay tres sensores, ¿cuál es la ecuación o el circuito que quemaría, que abre esta electroválvula y permite quemar todos los virus y bacterias? ¿de acuerdo? Pues es esta, esta o esta, bueno, pues lo piensas, son cinco minutitos cada una y luego le das a corregir. Oiga, esta, yo creo que es esta, yo creo que, no me acuerdo, será esta probablemente, y aquí, A, B, bueno, y está, y total le dices a corregir el examen, chiqui, ¿corregir el examen? Sí, ¡eh, mira, lo he superado! Claro, lo he hecho yo, nos ha mastigado. Entonces, si lo has superado, yo te diría, pasa a los ejercicios progresivos, vete a los mapas de Carnot, ya estás de sobra. Si no lo has superado, pues hazte los ejercicios progresivos, que es una hoja, un PDF, con una hoja, dos hojas, con unos problemas, estos son problemas de diseño, esto tiene un montón de trabajo, mira, ¿cómo hacer el circuito para el asiento eyectable de un caza? ¿Cómo hacer un circuito que tal y cual? Fenomenal. Tú te pones y los haces. Haces los que quieras, claro, evidentemente, aquí no hay nada obligatorio. Y luego, si para saber si está bien o mal, aquí están las soluciones de todos. Su álgebra, su tabla de verdad y su circuito, su álgebra, su tabla de verdad y su circuito, su álgebra, su tabla de verdad y su circuito. ¿Ok? De más fácil a más difícil, mira, de los últimos circuitos, ¿cómo son? Y fíjate cómo son los primeros circuitos. ¿Vale? El primer circuito, muy sencillo, su álgebra, su tal y cada vez son más difíciles. ¿Vale? Que no has entendido el ejercicio número 5, pues te vienes aquí, el ejercicio en un vídeo de solución del ejercicio número 5. Y ahí te explico en un vídeo, en qué tarda este, 8 minutos, o sea que yo creo que lo explico con mucho cuidado, y os explico cómo se soluciona. ¿De acuerdo? Estoy aquí. Fenomenal. Necesito verme. Profe, tienes mascota. Perdóname, a ver, que yo no sé desde cuándo no he leído esto. Sí, buena pregunta, el mates, seguiré subiendo vídeos de teoría en YouTube. Es que estamos justo acabando la obra de aquí, de Pocastation, que hemos montado, y tengo aquí la pizarra, y mañana la voy a colgar, y ya, a ver cuándo puedo empezar a lanzar vídeos a YouTube. Para dar de comer a YouTube, y para daros a todos los que no podéis compraros cosas. ¿De acuerdo? Que la vocación de esto es que podamos vivir nosotros de esto, y que podáis vosotros, los que lo podéis pagar, pues fenomenal, igual que los que podáis suscribiros a esta movida del Twitch, pues nos ayudará. Y si podemos, pues podremos seguir haciendo esto más tiempo. Si no, no. ¿Qué cursos habrá en el futuro? Pues el siguiente va a ser, que es Electrónica Analógica a nivel 3, que ya va a ser alterna. Yo tengo mucha ilusión en crear mucho, es como, un momento de confesión. Quiero contar por escrito, en mi caso es por vídeo, lo que mejor se me da de contar de la electrónica. Entonces estoy con este proyecto y estoy encantado. Vomitar todo lo que sé explicar medio bien, a mi manera, claro. El sitio sirve a algunos, y una vez vomitado eso, ya ir investigando nuevos temas, ir haciendo nuevos temas, metiendo más profes, haciendo más cacharreo, haciendo más de maker, haciendo más cosas de reparación, haciendo más, y más teoría siempre también, que es mi parte, que es mejor hacer la teoría fácil, hasta el infinito. Pero ahora, tengo como mucha urgencia de soltar y de hacer muchos cursos, porque siento que hay urgencia. Hay mucha gente que no se entera con la pandemia, con los profes medio ausentes, con... Bueno, me parece que hay urgencia para contarlo. Bueno, me tengo que despedir ya de vosotros, que mi hielo se tiene que ir, y yo me estoy meando. Sobre todo. Me estoy meando, por eso estoy todo el rato así, moviéndome, desenfocándome, enfocando y desenfocando, de la cámara. Bueno, que un saludo. Nos vemos entonces, lunes y miércoles, en Twitch. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias.